Y nuevamente a melenguear con Alahor Show Amor, extraño tus besos Amor, sufro si no estás Amor, espero tu regreso Te recuerdo y me pongo a llorar Dime cuando vuelves, alivia mi agonía Mira que sin ti, no existe alegría Amor mío bebe, voy a llenar mi vida Y esta soledad, cada vez es más fría Para ti, Luz Valeria Osorio Robles Y ya no te pongas princesa Amor, extraño tus besos Amor, sufro si no estás Amor, espero tu regreso Te recuerdo y me pongo a llorar Dime cuando vuelves, alivia mi agonía Mira que sin ti, no existe alegría Amor mío bebe, tu llenas mi vida Y esta soledad, cada vez es más fría Dime cuando vuelves, alivia mi agonía Dime cuando vuelves, alivia mi agonía Me está matando Te amo Dime cuando vuelves, alivia mi agonía Mira que sin ti, no existe alegría Amor mío vuelve, tu llena es mi vida Y esta soledad, cada vez es más fría Rico, suave, alejillo Sabor, sabor Para, para, bailar y gozar Levanten la mano los que quieran gozar esa cadera Pa' fuera, pa' dentro y pa' atrás con ese cuerpo cansado Que el gusto me da como de hora entera la felicidad Me gusta que soy un tipo suerturote Porque a las chamacas les muevo bien el bote Las llevo, las bajo, las traigo de rebote Préndete paisana que quiero que se azoten Tiene que viene, que viene y que va Nada las puede parar Tiene que viene, que viene y que va Agua que se van a quemar Chido que se armó la gozadera La gozadera, la gozadera Chido que se armó la gozadera La gozadera no puede parar Chido que se armó la gozadera La gozadera, la gozadera Chido que se armó la gozadera La gozadera no puede parar Y esto va para toda la banda ¡Rico! ¡Cumbia! 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 Levanten la mano los que quieran gozar esa cadera Pa' fuera, pa' dentro y pa' atrás con ese cuerpo cansado Que el gusto me da como de borracha entera la felicidad Me gusta que soy un tipo suertudote Porque a las chamacas les muevo bien el bote Las subo, las bajo, las traigo de rebote En breve de paisana que quiero que se azoten Viene, que viene, que viene y que va, nada las puede parar Viene, que viene, que viene y que va, agua que se van a quemar Chido que se armó la gozadera, la gozadera, la gozadera Chido que se armó la gozadera, la gozadera no puede parar Chido que se armó la gozadera, la gozadera, la gozadera Chido que se armó la gozadera, la gozadera no puede parar ¡Oye, Mako! ¡Ya llegaste! Y en el piano usted habrá el Junior ¡Oye, Mako! ¡Oye, Mako! ¡Abramos a un río! ¡Gosa, Lucelipe! ¡Oye, Lleper! ¡Oye, Mako! ¡Oye, Mako! ¡Oye, Mako! ¡Y ya me voy! ¡A dónde? ¡A mi milita yugacha, chaval! ¡Rico! ¡Adiós! Y nuevamente para ti ¡Galaor! ¡Shop! 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 Y desde Juchitán o Ajaca para todo el sureste de México! ¡Shop! 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 Mi amor como el nuestro no se puede apagar! Mira dentro de tu corazón Tú tampoco has dejado de quererme Y piensas de volver a verme tal como lo pienso yo Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan vuelve Y cada una significa un mes llorándote Son doce rosas que hablarán de ti Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer Y la trompeta de plata la toca el Junior Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan vuelve Y cada una significa un mes llorándote Son doce rosas que hablarán de ti Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer Sin ti no sé qué hacer Y que siga la cumbia Y que siga la cumbia Calaor Show Show Me preocupa que me estoy poniendo viejo Y ahora es cuando veo las cosas más bonitas Me preocupa que me estoy poniendo viejo Y ahora es cuando veo las cosas más bonitas Ay hombre, quisiera parar el tiempo compadre Para que no se envejezca mi vida Quisiera parar el tiempo compadre Para que no se envejezca mi vida Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Ay hombre, como las caricias de una mujer Solo por amor y no por dinero Como las caricias de una mujer Solo por amor y no por dinero Me separe el minutero que no quiera envejecer Me separe el minutero que no quiera envejecer Y se para el minutero que no quiero envejecer Y se para el minutero que no quiero envejecer Pero a veces miro atrás y me consuelo A saber que ya he gozado suficiente Pero a veces miro atrás y me consuelo A saber que ya he gozado suficiente Pero el hombre cuando es muy parrandero Quiere vivir joven y eternamente Pero el hombre cuando es muy parrandero Quiere vivir joven y eternamente Lo mejor será que empiece a comportarme Y me busque una mujer buena y sincera Lo mejor será que empiece a comportarme Y me busque una mujer buena y sincera Ay hombre, el hombre cuando ya se envejece Necesita una buena compañera El hombre cuando ya se envejece Necesita una buena compañera Que se para el minutero que no quiero envejecer Que se para el minutero que no quiero envejecer Que se para el minutero que no quiero envejecer Que se para el minutero que no quiero envejecer Que se para el minutero que no quiero envejecer Y en el Distrito Federal Gozal Gustavo Hernández Que se para el minutero que no quiero envejecer Que separe el minotero que no quiere envejecer Que separe el minotero que no quiere envejecer Para mi gente linda, de Istepec, Oaxaca Y el topón lo toca, Abraham Jr. Para ti, y a la hora, su, su Hoy me desperté con una extraña sensación Preguntándome por qué ya no te extraño Quisiera saber por qué tan pronto te olvidé Yo que tanto ayer lloré tu desengaño Ahora termino y solo siento la duda cuando me buscas implorando amor Pero entiende que ya no te quiero, que tu hechizo se terminó Ya no estoy embrujado por tu amor Ya no estoy enamorado, se acabó Este amor sin pensar se terminó Tan solo queda el recuerdo de tu falso amor Hoy me desperté con una extraña sensación Preguntándome por qué ya no te extraño Quisiera saber por qué tan pronto te olvidé Yo que tanto ayer lloré tu desengaño Ahora termino y solo siento la duda cuando me buscas implorando amor Pero entiende que ya no te extraño Pero entiende que ya no te quiero, que tu hechizo se terminó Ya no estoy embrujado por tu amor Ya no estoy enamorado, se acabó Este amor sin pensar se terminó Tan solo queda el recuerdo de tu falso amor Para ti, Felisiana Robles, Básquez ¡Hoy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sabroso! ¡Hey! ¡Ay! ¡Sabroso! Ya no estoy embrujado por tu amor, ya no estoy enamorado, se acabó Este amor sin pensar se terminó, tan solo queda el recuerdo de tu falso amor ¡Oye, macos! ¡Ya llegaste! ¡Ay, ay! ¡Venga, me duro! ¡Travieso! Para bailar y gozar El amor es así, desde que te conozco Nadie me hace sentir lo que dicen tus ojos cuando me hablan de tu vida Si supieras que me muero por tenerte junto a mí Ya no puedo aguantar este secreto El amor es así, sé que somos amigos Pero quiero intentar susurrarte al oído y conquistarte con mis besos Pues esta noche es el momento, te confieso que por ti Hace tiempo que muero y que quiero contigo Deje colgado en tu cielo, en una nube mi nombre En tu mirada una canción ¡Ven que te la canto! Eh, 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 eh El amor es así, desde que te conozco Nadie me hace sentir, lo que dicen tus ojos cuando me hablan de tu vida Si supieras que me muero por tenerte junto a mi Ya no puedo aguantar este secreto El amor es así, es como una sorpresa Lo que diga la gente, a mi no me interesa Solo quiero estar contigo, ser lo que nunca has tenido Yo me quedo junto a ti, y la noche la paso bailando contigo Deje colgado en tu cielo, en una nube mi nombre En tu mirada una canción Ven que te le canto Lleva el ritmo de mi corazón Es el ritmo de mi corazón Para ti, Luz Valeria, José Luis Robles Y ya no tengo nada tristeza Y en el Distrito Federal Gózalo Gustavo Hernández El grande Deje colgado en tu cielo, en una nube mi nombre En tu mirada una canción, ven que te la canto Lleva el ritmo de mi corazón, dime si la escucha Lleva el ritmo de mi corazón Ya me voy Adiós Y de nuevo, para ti, Jalador Muñeca ¿Por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca ¿Por qué es que te portas así? Muñeca ¿Por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca ¿Por qué es que te portas así? Esquiva, 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 esquiva Ayer me dijiste que mañana, mañana, que pasado, que pasado Y así, se va toda la semana Y yo, esperando, esperando No sé por qué Tú te portas tan esquiva ¿Por qué, por qué? Ahí te pones tan esquiva No sé por qué Tú te portas tan esquiva ¿Por qué, por qué? Y te pones tan esquiva Esquiva, 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 esquiva ¡Oye, maco! ¡Ya llegaste! Y en el puerto de Veracruz ¡Gózalo, Ángel Rivera! ¡Rico! ¡Gózalo, Ángel Rivera! Peratito de mi vida Te quiero tanto Peratito de mi vida Ay, amor Peratito de mi vida Te quiero tanto Peratito de mi vida Ay, amor Que linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con frenesí Mis ojos son para quererte, son para adorarte en una eternidad Mis ojos son para quererte, son para adorarte en una eternidad Un pedacito de mi vida, te quiero tanto, ay amor, te quiero tanto, ay amor, 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 amor Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no seas tan coqueta, colegiala me dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no seas tan coqueta, colegiala me dime que sí ¡Ey! ¡Coyuchuy! ¡Sabrosa! Y sigue, y sigue la cumbia ¡Sabrosa! ¡Ey! 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 Este dulce boca tan dulcecita como que me pones siempre a desear Son tus mejillas tan rosaditas, tan provocativas para besar Por las mañanitas siempre te pienso, por la tardecita un poco más Por la nochecita siento un suspenso que a mi corazón hace librar No te pongas orgullosa, no te hagas el rogar Si te sientes mariposa, si te puedes desgarrar No te pongas orgullosa, no te hagas el rogar Si te sientes mariposa, si te puedes desgarrar Y esta dulce boca tan dulcecita, como que me pones siempre a desear Son tus mejillas tan rosaditas, tan provocativas para besar En las mañanitas siempre te pienso, por la tardecita un poco más En las nochecitas siento un suspenso, que a mi corazón hace vibrar No te pongas orgullosa, no te hagas el rogar Si te sientes mariposa, si te puedes desgarrar No te pongas orgullosa, no te hagas el rogar Si te sientes mariposa, si te puedes desgarrar Para que lo guste mi gente, es Macías Romero ¡Gózalo rica! ¡Ay! ¡Ay! ¡Wey! 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 ¡Y ya me voy! Sigue el sabor Sigue la cumbia Jalador Show Mal amor, me engañaste y no voy a hacer nada para que vuelvas, que te vaya bien Mal amor, tú pensaste que eras irreemplazable Mal amor, mal amor Mal amor, me engañaste y no voy a ceder No volveré a buscarte como lo hice ayer Mal amor, tú pensaste que eras insuperable Mal amor, mal amor Basta, que más da, si te marchas y te vas Basta, que más da, serás tuyo mi corazón Basta, que más da, si te marchas y te vas Basta, que más da, será tuyo mi corazón Para mi gente linda, de esa Plaza Tempa Oaxaca Mal amor, me engañaste y no voy a hacer nada para que vuelvas Que te vaya bien, mal amor, tú pensaste que eras irreemplazable Mal amor, mal amor Mal amor, me engañaste y no voy a ceder No volveré a buscarte como lo hice ayer Mal amor, tú pensaste estéril y cobarde Mal amor, mal amor Pero basta, que más da, si te marchas y te vas Basta, que más da, será tuyo mi corazón Basta, que más da, si te marchas y te vas Basta, que más da, será tuyo Basta, que más da, si te marchas y te vas Basta, que más da, será tuyo mi corazón Basta, que más da, si te marchas y te vas Basta, que más da, será tuyo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Cosa, que más da, será tuyo Basta, que más da, será tuyo mi corazón Esa negra está De rechupete Esa negra está Que compromete Esa negra está De rechupete Esa negra está Que compromete Esa negra está Que se pelea con Esa negra está Que se pelea con Esa negra está Que se pelea con Esa negra está Y un agua saca a bailar Aunque me cueste una pelea En vez de rayos caídos No hay magnífica que valga Aunque me prendan la casa Esa negra me la bailo Con dos paquetes de vela Y encima unos buenos tragos Esta la buenona La treintona Y caderona Esta la buenona La treintona Y caderona Gózalo, Tabasco Campeche Yugatán Quintana Roo Y el Istmo desde Guantepec Aca Gúzalo, mirá Ey, ey, rico Mi negra baila esta cumbia con un bote de cerveza Se baila bien sabrosito moviéndolo en la cabeza Puedes mover la cintura, los hombros y la cadera Puedes mover la cintura, los hombros y la cadera Pero la cabeza firme pa' que no te mojes negra Con un bote de cerveza vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza Allá naciendo una rueda con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Anda negra mueve el bote pero no el de la cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza El bote de tus caderas mueve lo sabroso negra Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Bonita Ey, ey Oye pero que rico esta esto Hagan una rueda Juana Porque ayer empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila ese ritmo que la pura sabrosura Muévete negra que estos se escane la pura Porque bailando tú le reina donde quieras Con esa gran suelto que mueve tus caderas Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Viendo a bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana la cubana Para mi gente linda Del estado de Chiapas Oye Si lo bailan y lo gozan En Puebla Y el distrito federal Baila como Juana la cubana Con todo mi corazón Para mi gente linda De Catepaco Veracruz Oye Si Si Hey 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 Anda Lo que más querían Es tener mi casa Hoy que ya la tengo Quiero luz y agua Alguien me decía Que feliz vivía Porque ya tenía Lo que más quería Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Y invitamos a las que leen Nos vemos muy contentos Hagan nuestra directiva Con todos y todos los vecinos Ya con vueltas directivas Y muy pronto regresaran Y así tendrán un punto Lo que quiero si hago Dale duro José Luis Toledo El nene Hey, hey Hey, hey Quiero beber Quiero tomar contigo El coctelito Embriagador Es por tu amor bonito Si mi amorcito Quiero beber Quiero tomar contigo El coctelito Embriagador Es por tu amor bonito Si mi amorcito Hey, hey Hey, hey Hey, hey Quiero beber Quiero tomar contigo El coctelito El coctelito Embriagador Es por tu amor bonito Si mi amorcito Quiero beber Dicen Braseo 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 Oh, oh Jorérico Y aquí en el ismo Decimos Oye Mato Llegaste Llegaste Y aquí en el ismo Sánchez Charrín 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 La trompeta La toca El junior Con más sabor Y más fuerte que nunca Charrín 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 Hoy decidí romper cadenas Quiero escapar de mis quimeras De la rutina De la vida que elegí Borrarte de mis recuerdos Sería ideal Para vivir un solo momento De libertad Quiero ser libre Libre, libre Como el viento Y hacer lo que yo más quisiera Con mi tiempo Sin ataduras que me quiten Mis momentos Quiero ser libre Quiero ser libre Libre, libre Como el viento Y no me importa Lo que piense el mundo entero Será la soledad Mi calma Y mi consuelo Hoy decidí Dejarlo todo Recomenzar Pero a mi modo Quiero ser libre Y pensar también en mí Quisiera tener mis alas Para poder volar Y así vivir un solo momento De libertad Quiero ser libre Libre, libre Como el viento Y hacer lo que yo más quisiera Con mi tiempo Sin ataduras que me quiten Mis momentos Quiero ser libre Libre, libre Como el viento Y no me importa lo que piense El mundo entero Será la soledad Mi calma Y mi consuelo Y de nuevo para ti Feliz y a las dobles Vázquez Oye, maco Ya llegaste Quiero ser libre Quiero ser libre Libre, libre Como el viento Y hacer lo que yo más quisiera Con mi tiempo Sin ataduras que me quiten Mis momentos Quiero ser libre Libre, libre Como el viento Y no me importa lo que piense El mundo entero Será la soledad Mi calma Y mi consuelo Al para bailar y gozar Carajo, ¿quién? ¡Galao! ¡Yo! ¡Yo! ¡Cumbia, bumbia, cumbia! ¡Huy! Mueve, mueve Hay que mueve la cintura Mueve Hay que mueve la cadera Mueve Hay que mueve Con la loco, loco, loco ¡Cumbia! Mueve, mueve Hay que mueve la cintura Mueve Hay que mueve la cadera Mueve Hay que mueve Con la loco, 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 loco ¡Cumbia! Unisex Baila esta cumbia De la cabeza a los tres Hombres y mujeres bailando Oye, oye Baila con tu tramo Y levanta la mano La mano, la mano Baila tú, bailas esta cumbia Báilala como tú quieras No importa como sea Pero baila a tu manera La pieza se llena La pieza ya se pone buena Buena, 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 buena Mueve, mueve Hay que mueve la cintura Mueve Hay que mueve la cadera Mueve Hay que mueve Con la loco, 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 loco ¡Cumbia! Mueve, mueve Hay que mueve la cintura Mueve Hay que mueve la cadera Mueve Hay que mueve Con la loco, 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 loco ¡Cumbia! Si tú no tienes pareja Alguno aquí se te pega Baila en el piso En el lago o en la arena Aquí lo que queremos Que la gente se prenda Se prenda, se prenda Sigue, tú sigues Al de enfrente Y sigues al de al lado No importa si estás solo Si tú no estás mal acompañado Aquí lo que queremos Es verte animado, animado, animado Mueve, mueve Hay que mueve la cintura Mueve Hay que mueve la cadera Mueve Hay que mueve Con la loco, 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 loco ¡Cumbia! Mueve, mueve Hay que mueve la cintura Mueve Hay que mueve la cadera Mueve Hay que mueve Con la loco, 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 loco ¡Cumbia! Sigue bailando Con sabor ¡Alísimo! Mueve, mueve, hay que mueve la cintura, mueve Hay que mueve la cadera, mueve Hay que mueve con la loco, 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 cumbia Mueve, mueve, hay que mueve la cintura, mueve Hay que mueve la cadera, mueve Hay que mueve con la loco, 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 cumbia Es unisex, baila esta cumbia de la cabeza a los pies Hombres y mujeres bailando, oye, oye Baila con tu tramo y levanta la mano, la mano, la mano Baila tú, bailas esta cumbia, báilala como tú quieras No importa como sea, pero baila tu manera La pieza se llena, la fiesta ya se pone buena, 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 buena Mueve, mueve, hay que mueve la cintura Mueve, hay que mueve la cadera Mueve, hay que mueve con la loco, 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 cumbia Mueve, mueve, hay que mueve la cintura Mueve, hay que mueve la cadera Mueve, hay que mueve con la loco, 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 cumbia Si tú no tienes pareja, alguno aquí se te pega Baila en el piso, en el lago o en la arena Aquí lo que queremos es que la gente se prenda, se prenda, se prenda Sigue, sigue, salte en frente y sigue, sal de al lado No importa si estás solo, si estás mal acompañado Aquí lo que queremos es hacerte animado, animado, animado Mueve, mueve, hay que mueve la cintura Mueve, hay que mueve la cadera Mueve, hay que mueve con la loco, 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 cumbia Mueve, mueve, hay que mueve la cintura Mueve, hay que mueve la cadera Mueve, hay que mueve con la loco, 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 cumbia Mueve, hay que mueve la cadera Oye, maco, ya llegaste Mueve, hay que mueve la cadera Rosa, ya yo Mueve, mueve, hay que mueve la cintura Mueve, hay que mueve la cadera Mueve, hay que mueve la cadera Para la gente de la piñada Mueve, hay que mueve la cadera Mueve, hay que mueve la cadera Mueve, hay que mueve la cadera Y esto fue pa' la banda Porque tú lo pediste La promesa musical de México De Alaor Show Y el Cocorri Vámonos de fiesta Ven a bailar este ritmo Que todo ya está gozando Ya todo se está bailando A Alaor ya está tocando Vámonos de fiesta Vamos a bailar El ritmo merengue Vamos a gozar Y vamos a perenguear Rico A mí me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena Mueve la cintura A mí me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena Mueve la cintura Cuando llega al baile Llama la atención Y me da un lado A mí me roba el show Baila con estilo Como un figurín Por eso es que yo digo Que esa negra tiene swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Que rico swing Que rico swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Que rico swing 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 Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda Swing, swing, swing Moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda Swing, swing, swing ¿Quién del espinal? ¡Gótalo, Bayo Cartas! K-S-T ¡Sí! ¡Ey! 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 Ven a bailar este ritmo que todos ya están gozando Ya todos están bailando, a la hora ya están tocando Vámonos de fiesta, vamos a bailar El ritmo de mango, vamos a gozar ¡Ay, mamachita! ¡Ey! 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 Me gusta el mambo El ikurikui El macalacachimba El paparabatiri Sigue, sigue ¡Sabroso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! Ven a bailar este ritmo que todos ya están gozando Ya todos están bailando, a la hora ya están tocando Vámonos de fiesta, vamos a bailar El ritmo de banda, vamos a gozar Me voy, me voy, me voy, un día regresaré Dirás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy, un día regresaré Dirás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco mía es Si te encuentro la culpa, entonces de quién es Te burlaste de mí, sin consideración Quieres jugar conmigo al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración ¡Esta es el número! ¡Gózalo, Francisco Alvarado! ¡Esta es el número! ¡Gózalo, Francisco! ¡Esta es el número! ¡Ist dann, de cómo слушar y al ratón! ¡Esta es el número! ¡Gózalo, Francisco Alvarado! ¡Neces, por favor le da más! ¡Esta es el número! Ven a bailar este ritmo que todos ya están gozando Ya todos están bailando, a la hora ya están tocando Vámonos de fiesta, vamos a bailar El ritmo charanga, vamos a gozar Como donde, donde y cuando Vas a dar el sí que te estoy esperando Como, como quieras Donde, donde puedas Cuando muy prontito Solos muy juntitos Luego de aquel beso Me quedé esperando Tu boca de fuego Dime para cuando Como, donde, cuando Me vas a dar el sí que te estoy esperando Como, como quieras Donde, donde puedas Cuando muy prontito Solos muy juntitos Para que lo bailen y lo voten En todos los barrios De San Luzo Domingo, de San Luzo Domingo Acá ¡Ey! 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 ¡ Si tú quieres bailar, sopa de caractol Vente vamos a bailar Vente vamos a gozar Vamos juntos a mover Sopa pa' ti, sopa pa' mí La sopa de caractol Con la cintura muévela Con la cadera muévela Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar Sopa de caractol Watanegui con su Su jude, sacude Zulirrún y Guanagá Watanegui con su Zulirrún y Guanagá Sacúrete Con la mano arriba Con la mano arriba Ey, rico Cintura, cadera Ey, rico Sacúrete, sacúrete Ey, 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 ey Ven a bailar este ritmo Que todos ya están gozando Ya todos están bailando A la hora ya están tocando Vámonos de fiesta Vámonos de fiesta Vamos a bailar El ritmo de skate Vamos a gozar Y todo el mundo Y todo el mundo Saltando, saltando, saltando Sin parar Arriba Por la mañana yo me levanto No me dan ganas de ir a trabajar Subo a la convivo Subo a la convivo y observando Que toda la gente comienza a pasar Por la avenida va circulando El alma obrera de mi ciudad Gente que siempre está trabajando Y su descanso Y su descanso lo ocupa pa' soñar Y la carencia Arriba Y los salarios Abajo Con lo que gano en esta empresa No me alcanza pa' tragar Y la carencia Arriba Y los salarios Y yo le digo a mi Teresa No me voy a resignar Y la carencia Arriba Y los salarios Abajo Con lo que gano en esta empresa No me alcanza pa' tragar Y la carencia Arriba Y los salarios Abajo Y yo le digo a mi Teresa No me voy a resignar